Leonardo Silva Revisorio 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 ¿En dónde estaban ustedes a los 18 años? En mi vida imaginé estar frente cientos de personas intentando compartirles una idea Y si les soy sincera, siento el mayor nervio del mundo Qué loco, ¿no? Pues ya estoy aquí parada El día de hoy ustedes están esperando que yo les comparta una idea extraordinaria e inigualable Y solo tengo 18 años, por Dios Así que el día de hoy les voy a platicar qué es lo que ha pasado en estos 18 años y por qué estoy parada aquí Y oigan, una pregunta más antes de comenzar Y antes de que la respondan, les pido que cierren los ojos y reflexionen ¿En dónde estaban ustedes a los 13 años? ¿Qué estaban pensando? ¿Qué estaban estudiando? ¿Tenían los mismos amigos que ahora tienen? ¿O tenían la misma novia o novio que ahora tienen? Yo personalmente a los 13 años me encontraba viendo la etapa de la secundaria como la mayoría de ustedes Pero, reflexionen, ¿qué hacían realmente a los 13 años? ¿Les preocupaban las mismas cosas que actualmente les preocupan? No, ¿verdad? En mi caso, a los 13 años de edad me encontraba sentada en un aula de clases Donde cada día mis compañeros y yo recibíamos una gran cantidad de información Pero una gran cantidad de información Misma, que la verdad, no nos parecía para nada interesante Porque no se llevaba la aplicación Y la mayoría nos encontrábamos muy, muy desinteresados de lo que ocurría en el mundo exterior Y de las problemáticas globales que nos rodeaban Y yo me preguntaba, ¿por qué las clases que recibimos no marcan nuestra vida? ¿Por qué no nos motivan estas clases? Estos cuestionamientos estuvieron en mi mente Esa clase, cuando la pensé, la siguiente La siguiente semana Hasta que un día decidí observar y descubrí Que realmente no nos llaman la atención Porque nos sentamos a solo recibir información y tomar nota Qué triste, ¿no? Porque es algo que sigue sucediendo hasta el día de hoy Y que probablemente le sigue ocurriendo a más jóvenes y en más aulas de clases Particularmente en mi clase discutíamos mucho sobre la protección ambiental Tema que para mis compañeros era muy, 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 pero muy, muy aburrido Y tomar acción, pues, algo mucho más lejano Hasta que un día me pregunté ¿Qué es lo que debíamos hacer? ¿Por qué a los jóvenes no nos interesa cuidar el medio ambiente? ¿O qué es lo que sucede? ¿Por qué no nos motivamos a hacer esto? Y decidí observar y descubrí que Que habría que impulsar alternativas Y romper ese esquema En nuestra aula de clases, en solo recibir información Somos jóvenes y el aprender de temas importantes Tiene que ser de una manera interactiva Tiene que ser algo interesante Nuestras clases tienen que llamar nuestra atención Llamar nuestra vista Y motivarnos Y les pregunto ¿Las clases que han recibido durante toda su vida Realmente los motivan? Realmente Les dicen, hoy sí puedo, hoy sí puedo cambiar Hoy sí impulso una idea Y Un día, durante una clase Escuché una frase Que marcó mi vida Esa frase Me dejó Grandes sentimientos Que aún no puedo describirlos Pero sí, se los resumo Un poco enojada Triste Y con ganas de demostrar lo contrario De aquello que escuché Decían Que la contaminación ambiental Crece cada día más Y a los jóvenes no les interesa Aunque no importa Porque tampoco son capaces De crear cambios Y ahora que lo analizo Y lo pienso Agradezco mucho esta frase En mi vida Porque fue la chispa Que me motivó a mí A levantarme Y hacer un cambio En aquello que yo escuché ¿Y saben cuál podría ser la diferencia? ¿Qué puedo hacerla Para marcar la diferencia En este aspecto? Pues se puede resumir En unas cuantas palabras Impulsar Educación ambiental De forma atractiva Atractiva para los jóvenes Y con este pensamiento A los 13 años Tuve una de las ideas Más grandes Que he tenido Durante toda mi vida O eso creo yo Pero es una idea Que me apasiona A los 13 años de edad Desarrollé un programa educativo De cultura ambiental Para enseñar a los jóvenes Cómo cuidar el medio ambiente De una manera interactiva Una manera que les parecía divertida Y una manera para motivarlos A crear proyectos Y que se unieran a los retos Del desarrollo sostenible Toda la dinámica De aprendizaje De este proyecto Gira en torno Juegos Videos Talleres Y demás herramientas educativas Que si se las contara Yo creo que nos llevaríamos Aquí una clase Pero no es así Lo especial De todas estas herramientas educativas Y de todo este programa Es que realmente me apasiona Me apasiona El impulsar la educación ambiental Y transmitir Eso que yo veo Sin embargo No es más No es muy fácil Y suena más fácil Plasmarlo Y platicarlo Porque cuando estaba parada Practicando lo que Yo iba a transmitir Lo que yo les iba a contar hoy Reflexioné que es más fácil Pararte en un escenario Y decir lo que tú has hecho Pero es Pero realmente No es solo eso Detrás de ti Hay muchos cuestionamientos Y muchas problemáticas Que se te han presentado Al exponer o presentar una idea Para mí No solamente fue Crear un programa Conseguir el apoyo Para hacerlo realidad Voluntarios Presupuesto Capacitaciones Todos estos pequeños problemas Parecían gigantescos para mí Cuando me tenía que Enfrentar a un gigante Estigma social Que me decía Eres solo una niña Y ese estigma social Le restaba muchísima seriedad A mi idea Y también Pues las bonitas críticas Y cuestionamientos Estaban a la orden del día Siempre me preguntaban ¿Cómo una niña Va a cambiar algo tan grande? Ana, si sabes que tú No puedes hacer eso Si sabes lo difícil Que es tener resultados Al presentar esos tipos De proyectos Y al mismo tiempo Cuando estos cuestionamientos Llegaban a mi vida Yo me respondía Que al ser joven Se te presentarán Muchos cuestionamientos Acerca de lo que propones Y quién eres Es cuestión de nosotros Demostrar que somos aptos Y capaces de defender Esa idea que nos apasiona Sin importar edad Imagen O posición En la que nos encontremos Y también Tener en mente Que el conocimiento No es suficiente Es necesario Poner el corazón En ello Para hacer algo realidad Y aunque a mis 13 años Me enfrenté A problemas Que parecían gigantescos Fui capaz de demostrar Que mi idea Era una alternativa Viable Buena Con poder Y con muchísimas ganas De tomar el control Mismas cosas Que también Nos caracterizan A los jóvenes Que queremos Mover nuestro entorno Y por eso Les pregunto Que los motiva a ustedes Para decir Hoy yo si puedo cambiar algo Que te motiva Cada mañana A decir Mi idea Mi idea es buena ¿Saben qué es algo Que caracteriza A la juventud? Las ganas de hacer las cosas Y si eso te caracteriza De qué manera Tú haces las cosas Gracias a esto A mis 13 años Puedo decir Que mi voz Salió de la caja Mi voz salió de la caja ¿Qué representa esto En mi vida? Mi voz salió de la caja Porque comencé a ver Las problemáticas Que estaban en mi aula De clases Como posibilidades Y no como situaciones Para abandonar algo Que me gusta O como para decir Que lo haga alguien más Si algo no está bien Nosotros debemos Los que debemos Impulsar el cambio La vida Es una decisión Que se puede transformar Y se puede ver De distintos prismas Es cuestión De nosotros Ser agentes De nuestra propia Transformación Y de qué manera Llevas tú Tu transformación ¿Qué te potencializa Para cristalizar Tus objetivos? Reflexionen ¿Qué los potencializa A ustedes? El comenzar a trabajar La educación ambiental En mi comunidad Siempre representó Un reto para mí Porque imagínense A mis 13 años Impulsando Algo que La verdad Si era difícil Y si ahorita Me veo chiquita A los 13 años Me veía más Como de este tamaño De este pelo Una niña de 13 años Intentando decirle A maestros Adolescentes Y demás Personas adultas Qué hacer Qué cultura adoptar Y ese no era el reto Cada vez Se hacía más grande Cuando tenía que ir A otro estado U otro país Y que me enfrentaba A distintos retos De idiomas Personalidades Y costumbres Y he entendido Que entre más grande Es el reto Más grande Es el camino De aprendizaje Que obtendrás Y ese camino De aprendizaje Me ha resultado La mejor decisión De mi vida Siempre me ha gustado Mucho aprender La verdad Eso es algo Que me caracteriza Me encanta aprender Y en este En este camino También descubrí Un área Que me ha encantado Y ha significado Muchísimo En mi vida Estas son Las ferias de ciencias Las ferias de ciencias Fueron un espacio Donde pude dar Divulgación científica A mi idea Y compartirla Con personas De todo el territorio Mexicano Y parte del extranjero Y hoy les puedo decir Que este aprendizaje Es el porqué Hoy estoy aquí parada Estoy aquí parada Porque fui capaz De ver las problemáticas Que estaban alrededor de mí Más allá de lo que Mi aula de clases Y mi entorno Me decía Y yo les pregunto ¿Se animan A presentarle De una manera verdadera Las problemáticas A los jóvenes Que les rodean? O si eres un adulto O joven Que estás aquí sentado ¿De qué manera Ves las problemáticas? ¿O realmente ¿O realmente Las ves? Nuestro planeta Ha expresado Diversos gritos De auxilio Y la madre naturaleza Se ha manifestado En múltiples ocasiones Y creo que todos Somos testigos de ello Y esto Hoy nos exige Cambios que deben Ser asumidos De forma seria Y comprometida Está en mí En ustedes Y en todas las personas Que nos escuchan El poder de la vida El poder de aportarle El mundo Valor con nuestras ideas Y yo les quiero decir Que ustedes También pueden salir De la caja Su voz puede salir De la caja Son lo que se necesita Hay que ver Cómo utilizamos Lo que somos Para aportar Al mundo valor Y algo que yo les quiero decir Y que siempre Queda en su mente Es que nunca Se bajen del escenario Nunca Ustedes son los protagonistas Y no dejen que nadie Ni nada Cambie esto En mi corto transitar Me he dado cuenta Que para presentar Un proyecto O cumplir una meta Trazada Se te presentarán Grandes adversidades Que marcarán Fuertemente tu vida Es cuestión de nosotros Si las utilizamos Para crecer O no Yo soy Ana Cristina Y frente a las adversidades De mi mundo Y de mi aula de clases Decidí ver posibilidades En lugar de problemas Muchas gracias Gracias